hola 90 chicos bienvenidos a la siguiente edicion de la ultima y custom 9 esta ocasión vamos a jugar penaltation parte 2 y como veran viene siendo los mismos animatronicos solo que en una dificultad ampliamente alta ya me puse mis power ups y voy a decirles voy a dejar el regenerador prendido y apagar la ventilación no importa si llega a 120 que es lo máximo pero es para como si es a la una de la mía ok solo es para, ah y voy a hacer esta ventilación voy a evitar a ballon boy no me preocupa tanto los demás animatronicos porque solo van a venir ok todavía falta para no me preocupa no me preocupa no me preocupa no me preocupa así que trajo el show a ti olvida Funtanfuck que no se supone que Funtanfuck era chica y porque tiene voz de hombre es algo que no me llego a entender ok Music Man se activo por alguna extraña razón no se supone ok me distrajo un poco Music Man porque empecé a atar sus platillazos entonces lo único que voy a hacer es apagar la ventilación a ver entonces a la una de la miña otra vez no voy a dejarme llevar Desde cuando Todavía falta Todavía falta para Fundo y Foxy se activa Ok, es a las 4, bien, entonces no me tengo que preocupar por él Un buen rato Vamos con Pope Entonces hasta las 4 que vienen siendo Ahí no me acuerdo que hora es ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡No, el día que sea! ¡Oh! ¡Ya! ¡Basta! ¡Oh! ¡Perfecto! Esto va a estar más difícil ¡Bien! ¿Por qué se está activando? ¡No! ¡No puede ser! ¡Esta! ¡Aaah! ¡No me ayudaron, boy! ¡Aaah! ¡No se que pasó! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡�! ¿Qué carajos pasó? ¡Aaah! ¡ direon! No entiendo ¡Aaah! 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 Creo que es a las 3.15 3.15 3.15 Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está el demote? Ah, ya no lo vi. Hola, hola. Hey, estás haciendo genial. A la mayoría de las personas no tienen tanto tiempo. Quiero decir, tú sabes, normalmente se mueven a otras cosas por ahora. No estoy bien si se mueren. Eso no es lo que quiero decir. De todas formas, no me debería tomar demasiado tiempo. Las cosas se vuelven reales hoy en día. Ah, es que no había el botón, por eso no me dio atención. por eso no me dio atención. Ah, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that maybe they'll think that you're an empty costume instead. Then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton into you. I wonder how that would work. Yeah, never mind. Scratch that. It's best just not to get caught. Okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. Thank you for calling me. Oh, that's me, me, me. All right. Callate. Perfecto. creo que esta vez si lo vamos a lograr entonces vamos a quedarnos a ver a foxy y ya perfecto lo logramos no se porque me costo tanto esta ocasión pero bueno creo que musicman me saco de quicio nomas apague el ventilador y espere que se caliente la oficina un poco pon la atención completado dos preguntas aparte ok chicos vamos a dejar esta edición de la última custom night hasta acá en unos momentos más voy a mandar su salud solo voy a esperar que suba este video y ya después lo edito entonces los veo para la siguiente ocasión adiós ok chicos después de haber editado este video y de haber subido el viejo el video del easter egg del viejo consecuencias vamos a proceder a los saludos entonces un saludo a electrofoxy a adrian cornejo torres a martincio segura y a yo hice los subs que nuevamente me enseño como hacer este easter egg se lo agradezco muchas gracias y para el siguiente saludo voy a hacerlos al ultimo del the ladies night parte 13 entonces en ese video voy a mandar sus saludos entonces los vamos a dejar hasta acá y los veo para la siguiente ocasión adiós